Sumérgete con nosotros en una fascinante aventura audiovisual donde te develaremos los secretos mejor guardados de las imponentes sierras de Córdoba. Te guiaremos hacia lugares remotos, ríos serenos, encantadores pueblos, cascadas majestuosas y misteriosas cuevas indígenas. Descubre con nosotros los enigmas y las cautivadoras historias de campo en un viaje detallado que revela todas estas maravillas escondidas entre nuestras amadas montañas, entre nuestras amadas sierras de Córdoba. Ven con nosotros, no te lo pierdas. Yo no soy un aventurero por elección, sino por el destino. Hola gente, buen día. Salimos de acá de la iglesia del Santísimo Sacramento de La Falda, que fue inaugurada en 1948 y que es realmente preciosa. Y como decimos siempre, salimos de La Falda porque nacimos en La Falda, porque vivimos en La Falda siempre. Y hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante y muy lejano por las montañas. Vamos a atravesar nuevamente las montañas por otro camino muy poco conocido. Estamos en el Lique La Falda, es otro punto clave, por eso paré, totalmente de paso, para indicarles cómo llegar. Y partimos del dique La Falda nuevamente. Hay cosas que son reiterativas, pero el público se renueva. Así que vamos a volver a parar unos kilómetros más adelante en otro punto clave. Y de ahí en más seguiremos ya filmando panoramas nuevos. Siempre los puntos de partida son similes, ¿no? Siempre buscamos, las rutas son siempre cuatro o cinco que hay. Y estas las estamos últimamente recorriendo mucho. Porque después se ramifica, se ramifica hacia otros destinos, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. Vamos a lugares al principio conocidos, dejamos indicaciones, lugares para hacer turismo. Ríos, cascadas, cuevas indígenas, donde vamos a dejar muy bien señalado cómo llegar. En segundo lugar, ya mucho más misterioso, un lugar que no conocemos y que intentaremos salir cruzando todas las montañas hacia el noroeste de Córdoba. Eso vamos a hacer. Este árbol, este árbol, que vimos, lleno de flores, fíjense. Es que aroma increíble que tienen estas flores. Una primavera adelantada. Bueno, ahora esas flositas se han convertido en frutos. Pequeños duranos silvestres. Esta es la maravilla de la naturaleza. Esto es lo que nunca tiene que perderse. Está cargado, cargado. Y vamos a aprovechar para mostrarles un punto clave, otro punto clave. Como vieron, esto es un triángulo. Siempre tenemos que seguir el lado de la derecha, como hemos dicho en otros videos. Y en el medio de este triángulo hay un monolito, que si quieren pueden buscarlo cuando vengan. Vamos a seguir por ahí. Seguimos. Esto ya es un clásico para nosotros en los últimos videos, que estamos haciendo recorridos largos realmente, largos entre comillas, porque pocos kilómetros, pero en lugares laberínticos de las montañas. Esta vez vamos a seguir por la ruta S-401 hacia Candelaria, donde hay 38 kilómetros desde acá. Así que este es un punto clave también. Los que nos siguen saben que este es un punto clave. En el cartel donde dice Villa del Soto, no hay que tomar esta vez. Si lo tomamos en el video que les dejo acá, que fue el último, y ahí lo pueden ver. Inclusive el que tenga duda de cómo llegar hasta acá, ahí se explica mejor. Hoy vamos a tomar la parte que dice Acandelaria. Bueno, nos vamos a las montañas. A mí me encanta ir a las montañas, porque hay una energía distinta. Es la buena energía que tenemos. ¿O no? Nos cargamos de buena energía. Estamos tratando de documentar todo en el camino. Nosotros hace un ratito salimos de la iglesia de La Falda, que es magnífica, y ya llegamos unos 20 kilómetros más o menos de campo. Y nuestro próximo destino es el río Pintos. El río del auto es importante también acá, ¿no? No tenemos micrófonos, nada de eso. Y bueno, la idea de los videos siempre es mostrar los lugares más bellos de las sierras de Córdoba. Y en este caso también muy escondidos, ¿no? Mucha gente viene turista y no llega. Son pocos kilómetros laberínticos en las montañas. Y bueno, la idea de este canal es ir mostrando toda esa belleza oculta. Entonces armamos diferentes viajes. Este es uno que tiene bastante ambicioso, diría yo. Y a veces es muy difícil de... No de mostrar la belleza, sino de mostrar cómo llegamos. Así que síganos. Allá abajo se puede ver el río ya. Acá viene una parte donde bajamos al río Pintos. Es una parte del precipicio, ¿no? Hay que tener cuidado. Tocar bocina en las curvas cerradas y todo eso. Esta es la zona del precipicio. No te caigas. No te caigas por aquí, ¿eh? Es decir, que si yo hago algo, no tengo vértigo. Muy bien. La verdad que empieza a tener color más verde en la sierra. No tan verde, pero con la lluvia que fueron pocas, pero hubo algo. Empieza a tener otro color. Gracias a Dios. Hay una mezcla de todo ese gris que ven ahí. Un pequeño brote verde. Bueno, acá se nota bastante. Y ya está cerca. Bueno. Bajamos. Bueno, ahora acá en el auto vamos a decirle una. Bueno, en el auto. Bueno, la cuestión es que vamos a ir a un pueblo muy especial, perdido en las montañas, reperdido, que tiene lugares claves, y esos lugares claves son los que vamos a ver, vamos a estar ahí, vamos a marcar, ¿qué vamos a hacer? Son tantos, son 4 o 5 lugares y puntos muy especiales, yo diría que lo que peor puede hacer esta gente, es dejar de ver este video, seguimos. Sobió un poco, todavía sigue muy seco, se ve todo el banco de arena abajo, y hemos parado tantas veces en este mundo, ¿no? ¿Cómo es este río más arriba? Fíjense, en este lugar, ¿te gusta? Me encanta. Y bueno, seguimos y todo va a ser así, punto por punto, este es un punto clave, seguimos. ¿Cuántas expectativas tenemos? ¿Por qué? Porque vamos a mostrarles lugares donde hay ríos escondidos, donde hay cascadas escondidas, donde hay cuevas indígenas escondidas, que ya hemos hecho videos nosotros, pero esta vez les vamos a mostrar cómo pueden llegar. Pero ahí no queda la cosa, vamos a avanzar hacia lugares a los que no hemos ido nunca. No he ahorrado esta frase lugar clave en este video, sepan disculpar. Estamos llegando a un lugar clave, a otro. Bueno, este es un lugar clave, porque allá existe un río. ¿Quieren ver cómo es este río? Fíjense. Guau, qué hermoso. La olla es de agua transparente, de vertiente, y tiene por lo menos, no sé qué profundidad puede tener esto, varios metros de profundidad. Son totalmente redondas. A ver. Estaba viendo que acá cerca hay un... este lugar es realmente impresionante. que yo no lo conocía. Cuando quieran venir. Recomendable, eh. Muy recomendable. Aunque parezca mentira, allá escondido hay un río. Seguimos. En tres minutos, entramos a la localidad de Chalacato. Vamos a mostrarles la cascada de las Bandurrias y un alero indígena de la etnia Comechingones. Un lugar enclavado en medio de las sierras, de las sierras grandes. Un lugar con la magia de la naturaleza y esa soledad única, esa paz única que puede brindar estos lugares tan especiales. Tiene ya una infraestructura turística incipiente y es un lugar muy especial para venir a descansar. Estos lugares que le vamos a decir no se los tienen que perder. Esta es la entrada. Acá estamos en el centro del pueblo. Y como todas las veces que venimos vamos a hacer un picnic y esperar que vengan los patos y las gallinas. Bienvenidos a Chalacato. 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 Paramos a comer, pero quiero decirles dos cosas muy importantes. Fíjense allá esa casillita. Hay una virgen ahí. En ese lugar, a pocos metros de esa virgen que hay ahí, de esa casita, con una rutita, filmamos este video. Fíjense. De una cueva indígena. Fíjense. 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 Unos con anas. Un bucajetes acá dentro de la cueva. Es increíble que no hace nada, nada de frío. Está bien reparito, nada de frío, ni viento, ni nada. Vieron. Al que le gusta eso, está acá muy cerca. Fíjense dónde estamos nosotros, a este hotel de Chalacato, y otro tema más muy importante. Acá, al fondo del hotel, van a esa tranquera, se pide permiso y se va a la cascada, que le mostramos ahora. Y ya sentimos la cascada que está en este cañadón, que está acá abajo. Esta es la cascada de las Bandurrias, vista de arriba, pero con poca agua. Ahí vamos. No, no se puede creer. Gente. Acá estamos. Tremenda cascada en medio de las sierras de Córdoba en Chalacato. Gente. Con dificultad, pero con belleza. Yo les digo una cosa a todos, los grandes, los chicos. ¿Quieren disfrutar las sierras? ¡Caminen! 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 La cueva, el alero indígena. ¿Seguimos? Sigamos. ¿Está contenta? Habíamos salido desde la parroquia de la falda. Habíamos llegado hacia el puente sobre el dique de la falda. Habíamos seguido hacia el punto clave al monolito. El famoso monolito donde está el triángulo para dejar una indicación de cómo seguir viaje para llegar al río Pintos donde habíamos parado. Y luego habíamos seguido hacia el punto clave también que se usa para desviarse hacia el río escondido. Y de ahí habíamos llegado al centro del Characato donde habíamos hecho un picnic e indicado puntos para pasear. Muy interesantes. Y luego iríamos hacia la capilla, la famosa capilla del Characato, enigmática capilla del Characato, donde hemos hecho videos muy interesantes. La primera parte de este viaje, desde la falda hacia la iglesia del Characato. Porque seguiríamos hacia un pueblo abandonado y luego seguiríamos hacia caminos desconocidos para salir al noroeste de Córdoba. Bueno, como se van dando cuenta, este video tiene el objetivo de mostrar otros videos. Y descubrir lugares que es imposible hacerlos con un solo trabajo, un solo video, para que vaya redundancia. Y vamos a terminarlo con un icono, con una historia, la historia de la capilla abandonada por Dios. Que está también acá en Characato, es la capilla del Characato. Que fue una historia que contamos nosotros perdida en el tiempo. Una historia triste, una historia típica, real, una historia real, que pasó en esta lejana capilla. Y que luego otros productores de contenido han tomado y que han replicado, cosa que nos parece muy bien. Y que han logrado que hace poco se hiciera una fiesta, acá en la capilla, una fiesta patronal, una fiesta del pueblo. Y hemos visto con alegría como todo ese laburo empezó a dar sus frutos. Cómo la gente empezó a venir a través nuestro primero y después de otra gente, que vino también a la capilla a contar la triste historia. Pero, historia tras historia, allá la estamos viendo a lo lejos, está preciosa, acá está tomando la GoPro. Y acá adentro estamos con un celular, con un celular acá adentro. Y vamos a dejar este video acá. Vamos a terminar acá. ¿Por qué vamos a terminar acá? Porque si no se hace muy largo, pero nosotros vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir haciendo material para el video que viene. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a ir a un pueblo abandonado. Vamos a ir a cantera enorme de cal abandonada. Y luego vamos a tomar un camino que les voy a ser sinceros, nunca su ni yo hicimos un camino en el medio del campo para tratar de salir nuevamente a Soto. Ya que esto es el departamento Cruz del Eje, acá en Córdoba. Y Soto también. Pero es un camino rural que nosotros nunca pudimos transitar. Así que bueno, con las imágenes que les vamos a dejar, les mandamos un abrazo. Y acuérdense de seguirnos en el próximo video que es una continuación de este, gente. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.